Nunca, nunca 콘chito, nunca proceder. Nunca, nunca y se sirven deSEFsenza. Se Lindo, nunca es fácil, nunca sin vodka. Palo mojada, ala, oa la mojada que vaje con pechinada y toda la gente que solo pare algunos anúncios designing con sus palas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que dice? Mucho me critica porque se me mola Se está sofocando, me va sin asfara No me hablen de marca porque la tengo toda Me guardas un tito a tu el que me joda Mucho, mucho me critica porque se me mola Se está sofocando, me va sin asfara No me hablen de marca porque la tengo toda Me guardas un tito a tu el que me joda Yo voy a otro que anda y la calle me llama y me dice ¿Qué tú haces? Yo te dije en el callante que tengo y que te la estoy fijando Yo no confío, yo se va a cruzar Si yo voy a tomar, no me va a pasar Como vamos a hacer el loco, viene que va a tomar Loco para la partida, que la mi casa me suena Vamos a hacer el loco, viene que la mi casa me suena Se hace un super loco, corre lo que está bajo Yo no! No no no, no! ¡What the fuck the fuck the fuck the fuck! Como estáÔATO What the fuck temos에 Loco con tu el que me dio Es eluckelo pra mi cuadra Sobre loco con tu el techo que está con mi mador Yo no queda laเป my bagga You are the fuck the fuckt Loco con tu el que me joda You are the fuckt Loco con tu el que me joda Loco con tu el que me saba Loco con tu el teclado Si se puso para no, no me arrechamos Mi, oh, oh, oh Recha, 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 recha Me chico chico a la derecha Nos levantamos con mujeres sin la fecha Y a tu pibola ya acabo con tu flecha Que lo que, hoy va a traer Ay, mira, ya que me llaman Me dice que es tu base Yo me dije que me relleno y que me engañan Te lo dije, pa' por todo Que se va a cruzar Si se puso para no, no me arrechamos No me arrechamos Hey, 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 hey Me dira, no que me engañan Nos levantamos con mujeres sin la vaca Toda la música que ya le bora Que la tu la bora es la vaca Me dira, me dira, me dira, me dira Me dira, me dira Me dira, me dira, me dira 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 y voy a hacer招ados de ventana cago, cago, cago пробaco es otro cago ah y vieck ei eee scoring basil m Otro